El ejecutor lo toma al 100 y a los que dicen que estamos usando rifletos de plástico Me apodan Ejecutor Soy el que cobra las cuentas Soy el que levanta la cras El que cabeza revienta Con un comando de muerte Aseguramos la empresa El abogado del diablo Verdugo de traicioneros Bajadores y madrinas Que le sirven al gobierno Como me enfurzó ahí en la sierra Y me gradué con un pueblo Nacido ahí en Sinaloa Donde se aprende a matar No hay gozante de combate Y la orden de ejecutar Como una fiera salvaje El terreno hay que cuidar Y tiro arriba mi copa Super negra y diamantada En ella mis iniciales Flintadas mis camionetas Del gobierno credenciales Del gobierno credenciales Y un sacuditas me cuida Y me limpia de los males Bonito suena la banda Cuando me pongo a tomar No apago mis celulares Por si algo llega a pasar Con mis ganas del dieciocho Con mis amigos brindar Con mis amigos brindar Nacido ahí en Sinaloa Donde se aprende a matar No hay gozante de combate Y la orden de ejecutar Como una tierra salvaje El terreno hay que cuidar Música 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 Música